A Pobra do Caramiñal, en la provincia de Acoruña, era el pasado fin de semana la capital de la moto de Trial. La tercera cita de esta temporada de la Liga Trial Box llegaba a Pobra y reunía a casi un centenar de deportistas, muchos de ellos de alto nivel, con algunos campeones nacionales y europeos participando. Ante casi un abandono total de esta disciplina por parte del ente federativo autonómico y la falta de carreras, parece que los pilotos demandan más citas de este estilo y prueba de ello es la abultada lista de inscritos. Retomamos aquí la Liga Trial Box con 66 inscritos aquí en la Pobra de Caramiñal, después del parón del verano volvemos al trial y bueno, la gente está motivada, pena que coincida con el campeonato de España que no puedo tener la inscripción tan alta como siempre, pero bueno, 66 inscritos está muy bien. Tenemos nueve zonas en este trial, se van a dar dos vueltas y tenemos cinco categorías, desde TR1 hasta TR5. Tenemos niveles para todos los niveles que tenga la gente amateur hasta casi profesional. Y bueno, yo creo que la gente va a disfrutar del trial, es un trial muy bonito, una interzona que puedes ver casi toda la ría de aquí. Y bueno, yo creo que las zonas y todo, el ambiente, es todo espectacular. Aprovecho también para contaros del trial de Manzaneda. El trial de Manzaneda será el 18 y 19 de noviembre en la estación de esquí de Manzaneda y tendremos como invitado especial a Tony Bou, Jorge Casales y Rodrigo Marchal. Harán un poco de exhibición y bueno, estamos aún planteando todo, no queremos desvelar mucho más, pero lo más importante es eso, que tenemos a estos tres pilotazos en Manzaneda. En Apobra se daban cita a los míticos y veteranos y todos los trialeros con ganas de disfrutar de una disciplina cada vez con más adeptos. Hice unos cuantos años el gallego, pero bueno, ahora estos triales sociales están muy bien, me parecen muy completos y bueno, venimos a divertirnos y si sacamos un buen resultado, pues mejor. Por la Puebla también se dejaban ver otros pilotos que están dejando el pabellón de Galicia por el mundo del trial en buena posición y que todos valoraban positivamente este tipo de carreras. Así quedaban las diferentes categorías después de disputar unas técnicas y vistosas zonas. ¡Suscríbete al canal! A juzgar por lo visto y lo que comentan los pilotos de varias categorías, no queda otra que resucitar el trial gallego que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y parece ser que la liga galega, la moto de campo y trial box tienen la cura. Ahora en nada nos vemos en Manzaneda, en un trial muy especial de dos días, no solo por el espectacular entorno sino también por los pilotos invitados, Tony Bou, Jorge Casales y Rodrigo Marchal, que con el resto de inscritos brindarán a toda la afición que se acerca a la estación invernal de Manzaneda un gran espectáculo y un magnífico trial.